Anita hace ya tiempo que no estaba bien, muchas veces me manifestó que la pérdida de su hijo había resultado para ella como el último golpe y que eso le hacía tener ganas de estar con él. Ha vivido una vida súper intensa, ya lo vamos a recordar, pero hay muchas cosas que quedan para nuestro anecdotario de gente de medios. Era como una especie de mamá, siempre le decíamos una mamasa de todos nosotros y cuando nos estamos preparando para salir cada día al aire, solemos decir, poneme, yo le suelo decir a Vicky, poneme el rosa Ana María Alfaro, que es un rosa que le gustaba mucho a Ana, más bien claro porque ella se la sabía todo, entonces te decía, una especie de rosa bebé porque eso te da como, nunca rojo, vos fíjate que nunca usaba rojo, casi nunca muy fuerte el maquillaje, siempre discreto y elegante, y la boca rosa, y los, hay dos cosas que son Ana María, la boca rosa y los aros, sus super aros de argolla, que ahora se usan, pero ella los usó todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Recogí un material muy lindo que hicimos para La Voz del Interior y en la otra radio que yo trabajaba que llamó Amores Nuestros, donde ella me contó toda la historia de amor con Jaime, que la hizo sufrir mucho porque realmente era un ídolo de multitud de Jaime Clona, el muchacho, tal vez nosotros no podamos darnos cuenta lo que significaba, era el galán, el galán a través de la radio, y eso lo hicimos en un fascículo que salió por la radio de manera sonora y en el diario La Voz, así, con toda la historia. Cuando se conocieron, él era la incipiente estrella de la radio y ella recién llegaba desde las perdices para vivir la vida de ciudad. Para ella fue amor a primera vista. Él, abrumado por la fama naciente, tardó un poco más en mirarla. Tuvieron que superar la acérrima oposición de Vichachi, el padre de Ana María, que como buen inmigrante turco de costumbres familiares conservadoras, veía con malos ojos la vida de los artistas del momento. También el asedio de las mujeres, al galán de moda, y el rechazo inicial a la participación radial de Ana María por parte de los directivos de la época. Pese a todo, tuvieron juntos una vida en constante movimiento, una existencia transhumante entre la radio y los teatros de los barrios, los pueblos y las provincias vecinas, con oyentes que esperaban con ansias la llegada de la estrella de entonces. Era el momento dorado de la radio, donde la vida de los pueblos y ciudades se detenía a la hora de la novela. El León de Francia o Juan Moreira entraban a cocinas y comedores de las casas, capturando la atención y los sentimientos de la audiencia. Era entonces cuando el radioteatro traspasaba las fronteras sociales y geográficas para llegar y emocionar a todos. Los oyentes querían conocer los rostros de las personas que habían imaginado. Jaime y Ana María tuvieron dos hijos, dieron vida a innumerables personajes, recorrieron miles de kilómetros, improvisaron escenarios en clubes, pistas de baile y patios de escuela. Fueron, a una vez, actores, vestuaristas, escenógrafos, plancharon sus propios trajes, cargaron reflectores, telones y decorados, cautivaron en la radio y deslumbraron en el teatro. Y así fue. Ella me contó que tenía muchos celos de lo que era la actividad de Jaime, que además era magnético. 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 Ella me contó haber estado viniendo en el colectivo, ella, escuchando las historias que se contaban de Jaime con mujeres. Y que lloraba amargamente. Ya siendo pareja de él. Estaban noviando. Ah, noviando. Estaban noviando. Te estoy hablando de una historia de 70 años atrás. Mirá, Rebeca, para que ya ocupes tu silla, porque me estoy sintiendo mal acá. Pero no, por Dios. Me estoy sintiendo mal. Cualquier silla de este lugar es mi silla. No, está bien. No tengo ningún problema. Porque está justamente Valeria allí, donde están siendo velados los restos de Ana María Alfaro. Entonces, sería bueno ir con Valeria. Cómo no, cómo no, cómo no. Creo que está con Gabriel. ¿Cómo no? Ya está con Gabriel. Cómo no, cómo no. Valeria, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, Rebeca. Muy bien, muy buenos días. A pesar de esta triste noticia, porque realmente se ha ido un ícono, un símbolo de Córdoba, de los años dorados del radioteatro, como vos contabas. Y bueno, como todo el mundo la va a recordar, ¿no? De esos últimos operativos de verano, a los cuales le dedicó muchísimos años de su vida y fue conocida por la farándula nacional, que hoy también la despide. Estamos aquí en la Casa Minoli, donde está justamente Gabriel, su hijo, Gabriel Cloner, a quien le vamos a pedir unas palabras y que nos cuente cómo fue el final de Ana María. Buen día. Buenos días. Hola, Rebeca. ¿Cómo estás, querida? Los últimos días de mi madre no fueron los que uno esperaba. Pero bueno, tenía 91 años y una vida intensa y un accidente doméstico el 21 de enero, que ustedes hicieron público. probablemente fue el disparador, pero bueno, mamá cumplió con lo que quiso, llegó desde su pueblo a los 17 años, una emprendedora tremenda, que llegó a... Una soñadora. Una soñadora, porque ahora las chicas con 17 años se animan a venir a la facultad. Mi vieja vino a poner un negocio que todavía tiene otro nombre ahora, que es Óptica La Torre, disculpen la marca, está en... Eso era de mi madre ese local y de mi abuelo después. Ahí puso una mensajería que se llamaba Tilde, porque el nombre de mi madre verdadero es más alto, Bichachi, y en el pueblo le decían Matilde, porque no entendían lo que era el nombre. Después, cuando conoció a mi padre, y alguna vez, como decía Rebeca recién, tuvo celo y dijo, yo quiero ser actriz, Don Efraín Ubichoff la llevó a Radio Espléndid, hoy universidad, y con él hizo el primer radioteatro, porque no le daba el cuero para salir con la figura tremenda que era Jaime Cloner. Entonces, el primer intento de trabajo como actriz lo hizo con Don Efraín. Y algo de las mariposas son libres, una cosa así, o ese es el nombre que se adaptó después para teatro. Y... Cuando la vieja decidió hacerse actriz, ese día se subió a la camioneta y no se bajó nunca más. Por eso ahora se ha ido de gira a encontrarse con... con mi viejo y con mi hermano. Rebeca, vos sabes lo que pasó, mamá, cuando se altera el ciclo de la vida, que muere un hijo antes que el padre... ...este... Fue muy duro para ella... Me lo hacía saber cada vez que nos encontrábamos, Gaby. Me lo hacía saber que eso no era vida, que ella no... Y yo la entendía perfectamente, pero era solo escucharse y apañarla, acariñarse con ella, porque bueno, era un poco... Fue tanta la lucha. Primero para... Sí, sí, sí. Por ella misma tener ese lugar, no por esposa de... sino que... y después... el no cansarse nunca. Para mí, en ese particular, fue un gran ejemplo, ¿no? De... cuenta propista, una persona que iba, 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 para tratar de seguir haciendo lo suyo. Hasta el fin. Lucha, lucha. Sí. Por eso la quiero tanto. La quiero tanto y... Y... Hasta el fin. Mirá, el ciclo este último... El ciclo último que creó mi hermano Sergio, con Juan y con mamá, como dos extraños, que terminó siendo un programa de culto en Córdoba, porque si alguien quiere conocer Córdoba, tiene que entrar al canal de YouTube y ver quiénes pasaron, ¿no? Desde Cristina Bajo a Hugo Yury, desde Rebeca Bortoleto a Jean Carlos, desde Mario Pereira al Gordo Benveniu, que ayer grabó y se acordaba de vos y de las manos que le diste, cómo empezó. Y la gente que ustedes han formado, Rebeca, los pioneros de Córdoba, este... Tu hija embarazada de tu nieto, este... Viste, todas esas cosas que uno se lleva en el recuerdo y que hacen de que la persona que se va, este... Quede permanente. Quede permanente. Yo estoy satisfecho, Rebe. Sí, claro. Los últimos tres años, después de que falleció Sergio, hemos tratado de que mamá viva de la mejor manera posible y... este... Mimada, como quería, con su asistente, con su persona de maquillaje, de vestuario, de... como una reina y en el Canal 12 la han tratado como tal, la han querido mucho, la han mimado mucho, para mamá fue muy importante volver a los estudios del 12, donde se sentía como una gran figura y así la hacían sentir todos, todos los directivos y todo. y además su vida social, intensa. Su vida social. total. Hasta último momento. En la Fundación ProArte, en el Rotary, sí, 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 Carlos Paz, este, los operativos, nunca me perdonó de que yo no le hice el último operativo, pero el operativo verano empezó conmigo hace 38 años y terminó con mi madre y mi hijo, haciendo, mi abuela tuvo la culpa en Mitre, los sábados, este, y el operativo verano de hace dos años atrás, que después yo le hice hacer operativo verano televisión, y ahí es donde, donde ella se quedó más tranquila, y yo también, porque no le daba para radio, no veía bien, tenía una maculopatía importante, y, y además una limitación de audición, y, y la verdad, Rebe, ayer fue un día durísimo, durísimo, porque lo último, como uno tiene la imagen de mi madre, una mujer que caminaba por la peatonal con un metro setenta y cinco, con sus tacos aguja, con una reina, salir de 25 de mayo y alvear hasta la cochera en 25 de mayo, y, pues, eran dos horas, yo le decía, mamá, anda sola, yo, me voy, y tómate un taxi, viste, pero bueno, este, eso era mi madre, y la recuerdo con, con, como Ana María y la gente, y, 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 boleros, sal y pimienta, y simplemente una mujer, y el mundo de chocolate, y los rulitos, y ahora como dos extraños, así que, el laburo ha sido prolífero, y ha dejado, una impronta interesante, el ciclo que hiciste, de, de, de los grandes romances, eh, en la voz, lo tengo guardado, encuadernado, con, con un afecto, porque, la historia de amor de mi vieja, y mi viejo, es, es de película, novela, es de película, de verdad, así que, bueno, Gaby, tenés que estar en paz, tenés que estar en paz, es, es difícil, sí, sí, tenés que estar en paz, estoy, ha sido una mujer de, de intensa, pero a la vez, siempre con ustedes, siempre buscando lo mejor, para su familia, muy amiga de sus amigos, muy de estar, en los estrenos, en, apostando siempre en positivo, y a futuro, eso, me parece increíblemente generoso, y bueno, por eso, mi mamá ha sido generosa, Rebeca, sí, Amores Nuestros, Historias Contadas, así se llama, este capítulo, que recién Laurita ponía, porque, ahí ella tenía muchas ganas de hablar, y me contó, me fue contando, el amor en la vida, como en la radio, cómo fue eso, dice, yo era muy romántica, soñaba con los grandes amores, y Dios me dio uno, y Dios me dio uno, antes de Jaime, también tuve mis novios, pero el entusiasmo, me duraba poco, yo lo veía en la nariz grande, y a otra cosa mariposa, dice, no, ninguno me gustaba, Dios me había favorecido, era más o menos bonitilla, dice, decía Ana, así que siempre teníamos cardones, dando vuelta, los romances de entonces, eran más inocentes, cuando alguno te daba un beso, en la mejilla, ya era tu novio, mientras reía, por el cambio de costumbres, conocí a Jaime, en un baile de estudiantes, y fue verdaderamente, amor a primera vista, en la mitad de la fiesta, se abrieron los portones, y quien estaba ahí, el amor de mi vida, entró con otros, y yo dije, uy, qué lindo, ese gringuito recién bajado del barco, yo no sabía que era el galán de moda en Córdoba, cuando me enteré, casi me muero, no veía de llegar a casa, no veía las horas para contarle a mi mamá lo que había pasado, esa noche no bailamos, no me dio ni la hora, la segunda vez, me parece que fuera hoy, las mujeres andábamos de guantes, era la moda, cuando estaba en la puerta para irme, pasó él, de la emoción, se me cayeron los guantes, Jaime los levantó, y me dio un beso en la mano, un caballero, ahí empezó todo, la fama de exitoso con las mujeres, y la historia de que las damas de su ambiente, solían tener que ver con él, pusieron a prueba su amor por Jaime Cloner, ambos argumentos fueron esgrimidos por su hermano, para desalentarla, le decía, no, ese te va a dar mala vida, fue muy bravo, era joven y buen mozo, yo tenía 16 años, estaba enamorada y no estaba dispuesta a dar marcha a Tassi, bueno, el padre de la novia, inmigrante judío, venido de Estambul, algo cerrado, había expresado su oposición, Ana María lo admiraba, y no podía dejar de considerar el consejo del padre, ella me dijo, tuve un padre que sigue siendo mi ídolo, el hombre más inteligente que conocí, era como un profeta, con él hablábamos y hablábamos, aunque me llevaba 50 años, hombre que había criado a su hija como una princesa, don Bichachi, se ocupó de ponerle al novio los puntos sobre las sillas, o deja esto, o a mi hija no se le entrego, por la actuación, porque aparte eran chapistas ellos, les petó directamente, Cloner cambió las tablas por la chapa y pintura de un taller, empezó, sí, 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 originalmente, porque le dijo, si usted quiere llevarse a Ana María, usted va a tener que trabajar de otra cosa, de algo más formal, nada de estar ahí a la cuarta, nada de tablas, exactamente, un año después se casarían, pero la vocación los atrapó, y él siempre tenía alguna cosita para actuar, para empezar a ser un luchador, él también, bueno, y entonces cuando vio que se le ponía fe a la cosa, porque cada vez que venía era un drama, y siempre venían con algún cuento, no te digo que ella me contó que iba en el tranvía, a trabajar al centro, y escuchaba, y las mujeres decían, sí, porque Cloner tal cosa, imagínate vos que hablen de el que era tu marido, entonces ella le dijo, mirá, me parece que yo voy a tener que trabajar con vos, y así fue, y así fue, empezaron, 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 a los chicos los tenían, lo ha contado mil veces Gabriel, los ponían en unos cajoncitos de manzana, en los pueblos donde llegaban, el hito Fernández Mateu, fue parte de la compañía, también él, y la conoce muchísimo a Ana, y después todo es historia conocida, poder hacer los operativos de la radio, de la tele, bueno, en otro registro, que no es el registro de las mujeres periodistas, que después pasan por la facultad, y que tienen otro manejo, de lo que serían los géneros periodísticos, fue una adelantada en su tiempo, pero también alguien que se arregló, con lo que tenía, y con el amor por el teatro, y por la actuación, los artistas, etcétera, etcétera, para ser una persona todoterreno.